Bueno, nosotros del gobierno provincial tomamos una política de Estado de avanzar contra las organizaciones criminales, vendiéndoles sus vehículos, debilitándolos y con ese dinero de resarcir a las víctimas en diferentes causas. En una causa muy emblemática aquí en la ciudad de Rosario, que fue en un secuestro virtual, que hacían este tipo de maniobras a abuelitos y abuelas de más de 80 años en nuestra ciudad, lo que hemos hecho con los bienes que los fiscales han podido decomisar a estos delincuentes, vendérselo en subasta pública y con ese dinero resarcir a estas 7 víctimas que han sido estafadas por sumas realmente considerables. En la oportunidad de hoy hemos entregado cheques que ascienden al monto total entre las dos entregas de 1.500.000 de pesos a estas 7 víctimas y que realmente se está haciendo ni más ni menos que justicia. Por un lado, se identifica la organización criminal, se los condena con su libertad y por otro lado se le quita sus bienes, se los debilita y se le devuelve a las víctimas lo que no es ni más ni menos que de ellas. ¿Estamos hablando de una cuestión inédita en el país? Sí, esta es la segunda entrega que hacemos nosotros aquí en la ciudad de Rosario. La anterior la hicimos en el mes de febrero con el doctor Baclini, también aquí en nuestra ciudad de Rosario. Y es la segunda vez que se hace y la segunda vez no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también la segunda vez a nivel país, donde a nivel nacional todavía se está debatiendo si la ley de extinción de dominio o el decomiso anticipado se puede implementar aquí en Santa Fe, es un hecho. Ya le estamos vendiendo los bienes a los delincuentes y también estamos resarciendo a las víctimas. Y también atado a una política de Estado que va por un lado a resarcir a las víctimas y por otro lado con el dinero que vamos adquiriendo de la venta de las subastas, aplicarlo a políticas sociales, donde hemos donado kit escolar a chicos para escuelas, tablet también para los establecimientos educativos, kit deportivo para los clubes de barrio, elementos tecnológicos para los hogares donde los niños están esperando ser adoptados y que todo eso que vamos adquiriendo no vaya a rentas generales, sino que vuelva a la sociedad para los niños y niñas que realmente lo necesitan. En este caso puntual de los secuestros virtuales se entrega un porcentaje por familia, se le entrega a todas las familias lo mismo. Lo que se hace y se definió con la fiscalía con un buen criterio es entregarle un porcentaje idéntico a cada una de las víctimas en proporción a su estafa. O sea, hemos llegado casi al 50% de lo que cada una de las víctimas denunció que ha sido sustraído por este mecanismo de esta organización criminal y a todos se le pagó el mismo porcentaje. Obviamente que hay familias que le hemos abonado más dinero porque ese porcentaje era mayor en la estafa que han sufrido y hay familias que han sido inferiores en base al mismo porcentaje. Pero en cada uno de los casos a todos se le ha devuelto casi el 50% de lo que le han sustraído esta organización criminal.